Quiero pensar que todo es normal Pero no puedo porque sé que no es verdad Todo cambió cuando mi corazón habló No sé lo que pasó pero el temor me invadió Quisiera que todo volviera a ser igual que juntos Los dos volvamos a caminar Ojalá volviera a ser todo como era antes Poder sentir tu cariño como antes Volver a estar contigo como antes Pero todo cambió Y ya nada es igual Ojalá volviera a ser todo como era antes Poder sentir tu cariño como antes Volver a andar contigo como antes Pero todo cambió Pero todo cambió Y ya nada es igual Ojalá volviera a ser todo como era antes Ojalá volviera a ser todo como era antes